Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El icono original de Nuestra Señora se encuentra en la iglesia de San Alfonso, en Roma. Es precioso, es chiquitita, es de este tamaño y es una réplica certificada de Nuestra Señora. Es un icono, ¿qué significa eso? Imagen en griego. Por ser altamente simbólica necesita cierta iniciación para comprender qué mensaje nos dice Dios a través de ella. Recordamos que en la tradición oriental el icono es un lenguaje al servicio de un mensaje. Quien, digámoslo así, quien pinta un icono se llama iconógrafo, pero no se dice pinta, se dice escribe. ¿Por qué? Porque un icono es un lenguaje de parte de Dios para compartirnos unas palabras de contemplación, de ánimo, de aliento, de esperanza. El Perpetuo Socorro pertenece a las llamadas vírgenes de la pasión. Su rostro es triste, sus ojos son tristes. Lo que está anunciando en principio es triste también. En las encinas vemos que hay dolor, hay sufrimiento, el niño mismo está asustado. Y cada detalle nos habla. Cada detalle tiene una riqueza para que nosotros que nos acercamos a ella, contemplarla, podamos leerla. Con el icono se reza, con el icono se contempla, nos detenemos. Que se caiga el mundo, yo estoy aquí frente a la madre. ¿Qué me dice la madre? Primer detalle, el centro del icono es Jesús. Padre, pero la imagen más grande es la de la Virgen. No, date cuenta de este detalle. La mano de Nuestra Señora sostiene las manos pequeñas del niño Jesús asustado. Y esa mano larga, esa mano de dedos largos, nos enseña a Jesús. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Solo Él es Dios. Recordemos que María no hace milagros, pero los consigue. ¿Por qué? Porque ella pide, porque ella intercede. Entonces, esta imagen es de María sosteniendo al niño Jesús. Un niño Jesús asustado. Un niño Jesús, digamos así, aterrorizado. ¿Por qué? Porque el arcángel Gabriel demuestra las insignias de la pasión, el sufrimiento. Eso es dolor, eso es angustia, eso es tristeza, eso es muerte. El niño se asusta y busca consuelo acercándose a la imagen de María, de Nuestra Señora, su mamá. Que niño no busca el consuelo, la protección de su propia mamá. Lo mismo hizo Jesús. Entonces, María sostiene esas manos que se asustan y lo toma fuerte y lo acerca así. En la imagen de Nuestra Señora de Petro Socorro vemos dos arcángeles. Son Miguel y Gabriel. ¿Cómo sabemos que es Miguel? ¿Cómo sabemos que es Gabriel? Por las letras, los caracteres griegos que están en la imagen. Miguel tiene un detalle especial. En su brazo derecho tiene tres líneas doradas. Son las insignias militares. Él es el príncipe de la milicia celestial. Él sostiene la lanza y la espada en un ánfora. Es la insignia de la pasión, el sufrimiento de Jesucristo. Gabriel, que está del lado de Jesús, sostiene la cruz con los tres clavos. Los colores de la imagen del Perpetuo Socorro también es una riqueza para nosotros para poder comprenderlo. El color azul es el color de la maternidad. El color rojo es el color de las vírgenes. Estamos hablando de la tradición oriental. María es virgen y madre al mismo tiempo. En la cabeza de María, en el manto de María, vemos una estrella. La estrella es luz que guía. Cuando los marineros están en alta mar y están asustados porque vienen a la torre, esperan la primera luz, la primera estrella. Cuando ven esa estrella, saben dónde están, pueden ubicarse. Eso es María. María nos acerca a Jesús. Vemos también a la par de la estrella una cruz. De hecho, en el icono del Perpetuo Socorro hay tres cruces. La cruz es el símbolo del cristianismo, es el símbolo de Jesús. Es cierto lugar de muerte y sufrimiento, pero también es lugar de esperanza, de alegría y de consuelo. ¿Por qué? Porque Dios ahí nos redimió a través de la sangre de su hijo Jesucristo. La cruz está en el manto de María. La cruz está en las manos del arcángel Gabriel. Y también en la aureola, en el halo del niño Jesús. Este icono que tenemos aquí, porque tiene una corona, el niño Jesús no se le ve muy bien, pero cualquier imagen del Perpetuo Socorro que veas, te darás cuenta que hay una cruz en la aureola del niño Jesús. ¿Qué detalles podemos ver? El niño, date cuenta, tiene la sandalia botada. El susto, el niño bota su sandalia. Eso es hermoso. Pero me gusta este detalle también. Él muestra la planta del pie. Tú a nadie le muestras la planta de tu pie. ¿Por qué? Porque es algo íntimo, algo privadísimo. Lo muestras únicamente a aquella persona a quien amas mucho. Mamá conoce las plantas de tus pies. Tu familia, tus hermanos, los más cercanos te conocen así. Eso es quien te ama. Tu esposo, tu esposa. Genial. Pero también conoce la planta de tus pies. Tu doctor, tu doctora, el enfermero, la enfermera, quien te cuida. Si Jesús muestra las plantas de los pies, una de dos. Es porque nos ama mucho. Y es para que lo cuidemos. Pero ¿cómo es esto? Dios, siendo todo poder, quiere que yo lo cuide. Él usa instrumentos. Él te bendice, pero quiere que tú bendigas a los demás. Todo esto son muchos detalles de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Quiero que cuando te acerques a ella, la contemples. Veas qué te dice Dios a través de ella. Qué palabra te da. Un detalle más. La mirada de la Virgen. Esto es una técnica en pintura. Se llama mirada universal. Pero tiene un significado. Te coloques en una esquina, en otra esquina, al frente, un poquito más lejos. Date cuenta que la imagen de María, los ojos de María, siempre se fijan en ti. ¿Por qué? Porque ella es mamá. Mamá puede estar cocinando aquí, pero casi, casi que voltee un ojo para ver qué está haciendo el hijo. Ella es mamá. Y te conoce, y conoce tu corazón. Y por eso, Dios la pone como intercesora. Sabemos que el único mediador es Jesucristo. Pero Dios siempre usa instrumentos. Y ella es un instrumento especialísimo, privilegiadísimo para nuestra bendición. Dios la usa a ella. Nosotros también nos acogemos a su maternal intercesión. Que conocer un poquito más de nuestra madre, el perpetuo socorro, te ayude a amarla más. Que al amarla más, puedas invocarla, puedas pedir su intercesión. Y que al obtener su intercesión, esté siempre más cerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Ánimo. Que Dios te bendiga siempre. Y que al celebrar a María del perpetuo socorro, recibas abundantes bendiciones. Hoy, mañana y siempre. Cuídate. Cuídate. Gracias por ver el video.